No podíamos establecer el campamento en el lluvioso bosque, así que conduje a mis compañeros hacia el pie de la montaña. El camino estaba rebosante de follaje, de modo que resultaba difícil andar por ahí. Restos de armas y armaduras cubrían el sendero, y podían verse estacas adornadas con hiedra y musgo. Al ver alrededor, hallé una magnífica espada, ligera, pero firme e inmaculada. A pesar de estar a la intemperie, brillaba entre la lluvia y los rayos. Era la única luz en este oscuro sendero. La empuñadura era de acero incrustado, con plata y oro, que formaba un dragón desafiante sin alas. Al llegar a la cima no podía creer lo que veía. Un castillo en ruinas, ver imponente, que se erguía hacia el cielo. Mis camaradas marchaban a su nuevo campamento, y ahí fue cuando oímos los aullidos. Dos inmensos lobos se abalanzaban sobre mis soldados desde el castillo. Temiendo por sus vidas, desembañonaron las armas, y enseguida oyeron una voz desde las sombras que se dirigía a los lobos o a los hombres, en un marcado acento balaco. ¡Quietos, amigos míos! En ese momento, arrojó trozos de carne a los lobos hambrientos, y éstos se tranquilizaron. Entonces volteó hacia nosotros. ¡Bienvenidos al castillo Poyenari, el antiguo bastión de los Draculesti! El hombre misterioso alzó sus manos con gestos de bienvenida. Es bueno que sus caminos los trajeran hasta aquí. Pasen, siéntense cerca del fuego, y coman mientras les cuento la historia de Vlad Drácula. Para este primer escenario, en la campaña de Drácula, con las tropas que tenemos, tenemos que visitar cada uno de los campamentos balaquios, y para que nos otorguen sus edificaciones y tropas, tenemos que completar ciertas misiones que nos van a otorgar. Después de ello, se estaría habilitando el paso a través de este puente, y como objetivo final, tendríamos que destruir el campamento de Vladislav II. Mi señor, el paisaje a nuestro alrededor se llena de escoria daneski, pero tres vaivodas locales resisten el reinado de Vladislav. Deberíamos buscarlos y ver si están dispuestos a unirse a nuestra causa. Debemos buscar a tres vaivodas. Ese es el principal objetivo. Además, también Drácula debe sobrevivir, así que todo lo que vamos a hacer, va a ser importante para que Drácula sobreviva en este escenario, además de que sea todo más rápido. Para poder convencer a cada vaivoda, o que nos den las misiones necesarias, para que nos den sus ejércitos y sus edificaciones, tenemos que llevar a Drácula a cada uno de los campamentos. No basta con que yo lleve algunas tropas a los otros campamentos, porque tiene que ir Drácula personalmente. Entonces, primero vamos a iniciar con el campamento que tenemos a la izquierda. Y va a estar resguardado siempre por fuerzas daneski. Van a ser nuestros enemigos a lo largo del mapa, igual que las fuerzas de Vladislav, pero más que todo las fuerzas daneski son las que nos van a impedir llegar de un campamento a otro. Ahora sí, separamos a Drácula, lo mandamos a hablar con el jefe de la tienda, y el resto de tropas las vamos a adelantar. ¡Vladislav saquea mis tierras con impunidad! ¡Incluso ahora más saqueadores se preparan para cruzar el puente cercano! ¡Encuentra una forma de destruirlo, y todos los hombres que reúna serán tuyos! ¡Señor Drácula! ¡Los tontos daneski tienen un escondite de pólvora dentro de esa torre con vista al río! ¡Si lo disparáramos, la explosión seguramente sería suficiente para demoler ese puente! El mangana lo vamos a mandar a atacar a la torre, y con eso se destruiría el puente, y si hay más unidades enemigas que van a venir, quedarán muertas porque ya hemos destruido el puente. Solo tengo que tener cuidado en caso de que vengan a atacar al mangana, y media vez no corra peligro, podemos seguir atacando a la torre. Y quedará poco para que se destruya. Vamos a empezar a adelantar también el resto de las tropas que nos dan. Y de todo mi ejército voy a separar nuevamente a Drácula para que llegue al campamento, mientras el resto de unidades se posiciona cerca de esta nueva base. Voy a separar a las unidades de caballería ligera porque estas unidades van a morir a manos de nuestros enemigos fácilmente, entonces prefiero tener la infantería, los arqueros y también algunos cañoneros manuales, que estos van a destruir más fácilmente a su caballería enemiga. Y con estos tenemos que limpiar la parte del sur, porque van a enviar tropas enemigas. Nos distraemos primero ahorita a estos que vienen en la parte de arriba, y media vez limpiemos la parte de abajo de enemigos, vamos a poder proteger cerca de esta torre. Y la torre nos va a también dar cierta cobertura. Igual tengo que seguir adelantando a mis tropas por si hay más enemigos, porque si solamente algunas cuantas quedan adelantadas, las van a matar el resto de los enemigos. Ahora con las unidades de caballería que me han quedado con vida, tengo que seguir avanzando en caso de que pueda encontrar algún aliado en el mapa. Justo nos dan algunos aliados. Entonces ahora sí podemos seguir atacando. Y todas estas también las podemos adelantar, para que queden cerca del siguiente campamento. A todas estas que había dejado después, que las he dejado porque no me recordaba que también ya tenía acceso a esas tropas, las vamos a ir acercando a este último campamento. Y las que ya tenemos acá cerca, también las dejamos cerca, para activar la misión. Ese granuja de Vladislav aprovechó el asentamiento cercano e interrumpió nuestro comercio. Si logras recuperarla, te recompensaré generosamente. Vamos a meter algunas unidades de infantería dentro del ariete, para que el ariete pueda moverse más rápido y no nos retrase tanto. Además, que mejora también lo que sería con una pequeña bonificación de ataque. Y a todas las demás tropas las vamos a mandar a que ataquen a los enemigos que tenemos adelante del puente. Como tenemos acceso a un establo, voy a establecer la creación y punto de reunión de algunas unidades de caballería ligera cerca del puente, porque como hemos perdido ahorita bastantes unidades de caballería, necesitamos reponer las que hemos perdido. Y bueno, mandamos a atacar a todos los enemigos que están cerca de la torre, que aquí también vamos a perder muchas unidades. Entonces, mientras mis tropas atacan a sus unidades enemigas, tengo que priorizar de que el ariete empiece a destruir la torre. Porque si no, pues seguiremos perdiendo más unidades. El ariete tiene que destruir sí o sí la torre. Perfecto. Destruida la torre, completamos la misión que nos dan de los tres vaibodas. Estos hombres están a tus órdenes y este oro financiará la guerra. ¿Puedo crear todavía un artillero manual? El lobo está rinconado, pero no muerto. Es momento de llevar la batalla a su guarida. Ahora que sí tenemos ya bastantes unidades, es momento de hacer un ataque final. Y este sería el siguiente objetivo, destruir el campamento de Vladislav. ¡Oh, oh, oh! ¡Saldir! ¡Tamam! ¡Tamam! Tenemos un segundo ejército y este me va a servir como reserva. Aunque ambos tengo que irlos moviendo. Igual de mi ejército principal voy a ir perdiendo algunas tropas, pero las podemos reponer con las que estamos encontrando. Mi ejército principal lo voy a dirigir hacia el sur. Hay algunos exploradores. Hay algunos exploradores. Hay algunos exploradores. Están destruidos. Y a todos estos que tenemos los vamos a enviar directamente para que sirvan como señuelo. Entonces así las tropas enemigas se van a instalar con el ataque a esas tropas. Y después ya llegamos con nuestro segundo ejército y arrasamos con la aldea. Así venceremos a nuestro enemigo. Así venceremos a nuestro enemigo. Solo tengo que ir viendo de que puedan pasar a través del río. Tendría que haber alguna parte baja por donde poder pasar. Y de ahí nos dirigimos hacia el norte. Sí, han logrado pasar mis tropas. Ahora hay que dirigirlos hacia el campamento enemigo. Tenemos algunas otras tropas que hemos encontrado. Lo vamos a enviar también hacia el campamento enemigo. Y mientras mis tropas se encargan de aniquilar a sus unidades enemigas. Igual lo mismo. Tengo que empezar a dirigir a mi ariete a que destruya sus torres. Que es lo más importante. Destruyan la torre. Nos quedan dos más. Y también el campamento. También nos queda un campamento. Solo queda una torre. Maten a todos los daneski que encuentren. Pero tráiganme a Vladislav. Lo quiero vivo. Mi señor. Un gran ejército húngaro se aproxima por el norte. Encabezados por Vladislav. ¡Maldición! No podemos enfrentar tal fuerza. Buscaré refugio con mi primo Bogdán en Moldavia. Di un paso adelante, sosteniendo la misteriosa espada y su vaina para que la inspeccionara nuestro anfitrión. La Orden del Dragón, dijo. Lo que me trajiste es nada menos que la espada perdida de Vlad Drácula. Quedé impactado. Quedé impactado y de inmediato pedí una explicación. Los ojos de nuestro anfitrión se encendieron al tiempo que su rostro se tornó por demás tenso. Después de un rato, las memorias cesaron y pareció tranquilizarse. Es una larga historia, pero tenemos tiempo de sobra antes del amanecer. Drácula buscó asilo en la corte de Moldavia. Allí, supo que Vladislav II había iniciado diálogos de paz entre los otomanos y los húngaros para asegurar su posición como vaivoda de Valakia. Drácula se puso furioso y juró venganza contra los otomanos, los bullardos y los danesti por igual.